¡Suscríbete al canal! Me gusta oír al cinzonte con su bella melodía Me gusta oír al cinzonte con su bella melodía Ver salir el sol triunfante al comenzar cada día ¡Qué bella es! 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 Me puse a la palma adornando la sabana Oír como canta el callo cuando llega la mañana ¡Qué bella es! ¡Qué bella es! ¡Qué bella es! ¡Mi Cuba! ¡Qué bella es! ¡Qué bella es! ¡Qué bella es! ¡Qué bella es! ¡Aunque transcurran los años! ¡Yo nunca te olvidaré! ¡Si cada día que pasó! ¡Mi Cuba más te querré! ¡Qué bella es! ¡Qué bella es! ¡Qué bella es! ¡Mi Cuba! ¡Y Cuba! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Para el amigo sincero, que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo, caldo ni oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. ¡Qué bella es, qué bella es, qué bella es mi Cuba!